La Biblia Los géneros llegan a aprender mucho del compañero que tenés tocando al lado O sea, cualquier instrumento, ¿qué hiciste ahí? ¿qué es ahí? ¿te metiste? Lo vas aprendiendo mucho de ese punto Con la música logramos trabajar en varios frentes que nos permite vivir En la calle es una forma de trabajar, quizá no es la que mejor te aporta a la economía Pero uno la disfruta desde otro lado y tratando de aprender a generar trabajo con esto Yo soy Renzo Orlandini, tengo 27 años y vivo en Rosario Yo soy Santiago de Aleva, tengo 24 años y soy de la Florida, acá de Rosario Nosotros al tocar mucho, en muchos ámbitos, se veía que uno te venía haciendo gente que toca acá, allá Y te vas cruzando porque los caminos se terminan cruzando dentro de la música La calle te da este reconocer a alguien que quizá no te vuelvas a cruzar En muchos ámbitos que uno se mueve También terminás reconociendo a músicos que escuchaste acá, allá Si, yo también, cuatro días, hablemos un rato más ¡Gracias! 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 La calle tiene esa libertad de que en el espacio que vos está vos podés tocar, sonar, te vas a escuchar a alguien que quizá realmente no diría escuchar porque tampoco nosotros tenemos recursos de difusión, viste, más que las redes Si, es el acceso más incondicional de todos los lugares al cual tocamos y realmente se da se acerca a alguien que escuchó algo que le gustó y que por ahí se va con una idea de una música que no tenía. Cómo nos vinculamos en un comienzo con la música tuvo que ver con la afinidad dentro de lo que es la música que escuchamos y que tocamos y también estas otras cuestiones que nos vinculan, que tiene que ver con la música, hacerla llegar a determinados lugares que normalmente nos llega y bajo el manto de estas ideas, más allá del gusto musical. Empezamos a tomar esto como un trabajo, o a tratar de trabajar esto que hacemos que nos gusta y era un espacio más donde poder trabajar y también tenía esta cuestión de la cercanía con la gente y el vínculo que hay diferente y que se disfruta de otra manera. Gracias.